Yolanda, área de la Asociación de Trabajadoras del Campo, afirma que a nivel de las obreras agrícolas, desde hace muchos años vienen presentándose situaciones de violencia y acoso sexual, que es el primer problema que aqueja a las mujeres. De esas, solo el 10% reporta dicha situación. A nivel, digamos, de las trabajadoras, de las obreras agrícolas, en los diferentes rubros que atiende la Asociación de Trabajadores del Campo, como es el tabaco, el banano, el sector cafetalero, el arroz. Ahí, efectivamente, de muchos años vienen presentándose situaciones de violencia en el mundo del trabajo, que principalmente lo que es el acoso sexual, digamos, que es uno de los principales problemas que aqueja, digamos, a las mujeres. Y que desde la organización hemos venido también posicionando, digamos, nuestras denuncias al respecto. Y sobre todo, pues también hemos venido haciendo conciencia, no solamente en las trabajadoras, sino en los trabajadores a nivel general, de lo importante que es para contar con un mundo laboral sin violencia y donde las trabajadoras y los trabajadores puedan gozar de un trabajo específicamente decente, decimos nosotras, porque realmente sabemos que la violencia se da por las jerarquías muchas veces, pero también se da en el mismo, digamos, conjunto de trabajadoras y trabajadoras. Entonces, en ese sentido, venimos trabajando todo un esfuerzo. Are afirma que en el desempleo la mujer es la principal afectada. Las situaciones, ¿verdad?, que ha vivido Nicaragua ha dejado mayormente sin empleo a las mujeres, ¿no? Existe todavía el pensamiento, ¿no?, en muchos empleadores, ¿no?, de que decimos nosotros bastante, decimos machista, ¿no?, porque muchas veces cuando se trata de hacer recortes en las empresas, principalmente son las mujeres las que sufren, digamos, las consecuencias de estas medidas porque se van al desempleo y dejan de percibir un recurso.